Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Yo me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Yo soy honesto con ella y conmigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Que te ayudó a olvidar el pasado No te puede Ya no te ofreyes Aún imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Y no te ofreyes Y no te he olvidado Claro que sí Tú bien sabes que no fue daño Te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías ni enamorada Luego te crucé y regresabas, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé Pero fue así, así fue Y esto sigue, con las palmas arriba, a ver Tú ya sabes que no fue mi cura, te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías ni enamorada Luego te crucé y regresabas, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé Pero fue así, así fue Ahí va el sabor Amelito Hizo acordeón Y las palmitas de pasión bien arriba A ver Hoopa 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 Hizo acordeón Lo